Edu, por favor, vete Edu, vete. Buenas noches. Hola. A ver, todo esto es muy triste. A mí me daría mucha pena que... que este fuera el final de Vinicius en el Madrid. Me daría mucha pena porque no se lo merece el chaval. O sea, el chaval llegó aquí, ha peleado mucho y va camino de ser, si no lo es ya, el mejor jugador del mundo. Entonces yo espero que... que de alguna manera se reconduzca, que todos intentemos apoyar y evidentemente decir no al racismo, que creo que no hace falta decirlo porque es así. Y espero que Vinicius tenga la madurez de que sé que la tiene, que sé que la tiene, de no hacer caso a su agencia que le esté diciendo que se vaya del Madrid. Es que es así, o sea, Vinicius ha nacido para jugar en el Madrid, peleado mucho para cumplir su sueño. Bueno, el madridismo le quiere y aunque su entorno esté intentando llevárselo del Madrid, a mí me daría mucha pena que Vinicius escuche fantasmas de vete del Real Madrid porque España no es racista. Hay que decir que España no es racista. ¿Vinicius ha sufrido episodios racistas? Por supuesto. Condenables. Pero España no es racista, como dice el comunicado de la agencia de representación de Vinicius. Porque la liga no es racista, como dice el comunicado del entorno de Vinicius. Los negros solo son aceptados en la liga si son sumisos. Eso dice el comunicado de la agencia del entorno de Vinicius. Y no es así. Entonces, Vinicius es un fantástico jugador y es un buen chaval. Y es un buen chaval de 22 años que tiene una madurez tremenda, que yo espero que la demuestre quedándose en el Madrid y triunfando en el Madrid. Porque a mí, de verdad, José, me daría mucha pena que este fuera el final de Vinicius en el Real Madrid. ¿Me daría? ¿Pero cómo puede aguantar?